Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un video muy bonito. Vamos a saber que número jugar en enero del 2023 para todo el mes de enero. Que número jugar, que número es de la suerte para cada signo. Si usted es Aries, si es Tauro, vamos a hacer tres números. Tres números para cada signo, o sea, los tres números de la suerte para cada signo del Zodiaco. Espero y me puedan acompañar en este video y les guste bastante la idea de estos videos. Y que les pueda servir bastante. Si ve el video, si le gusta el video, déjeme el me gusta. Déjeme en los comentarios. Si le gusta, comparta el video. Y si no está suscrito, si no me está siguiendo, sígame. Lógicamente, este video es hecho para la gente que cree en esto del horóscopo, en esto de los signos del Zodiaco. Entonces, es para esta gente que cree. Si usted no cree en esto, igualmente puede ver el video. Tal vez le guste algún número. Antes de empezar a dar los números para cada signo, ¿verdad? Esto es para todo el mes de enero del 2023. Son números de la suerte para cada signo, pero en enero, en todo el mes de enero del 2023. Si les gusta el video, si tiene bastantes visitas, bastante me gusta, haremos video para febrero y así seguiremos con cada mes. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Esto, si les gusta el video, haremos más. Si no les gustan videos de este tipo, no hacemos más. Porque en este canal, la prioridad son ustedes, son los suscriptores, son los seguidores. Entonces, depende del rendimiento que tenga este video, volvemos a hacer videos así, del signo del Zodiaco, de esto, del horóscopo y todo esto. Pero esto es dependiendo de las visitas y todas las reacciones positivas que pueda tener este video. Entonces, vamos a empezar con Aries. Los números de la suerte para Aries en todo enero del 2023 sería el 42, 35 y 71. También tenemos a Tauro. Tauro tiene el 11, 27, 33. Los números de la suerte para Géminis serían el 59, 96, 73. Déjenme en los comentarios qué signo del Zodiaco es usted. Déjenme, déjenme también si le gustan los números. Para Cáncer sería el 82, 21 y 79. Estos números de la suerte valen para todo enero del 2023, nada más, ¿verdad? Ya para febrero, como dije anteriormente, si tenemos buenas visitas, buenas reacciones, hacemos para febrero, si Dios lo permite. Pero sí, este aplica para todo enero del 2023. Tenemos a Leo. Leo, los números de la suerte. Leo sería el 16, 91 y el 34. Virgo sería el 55, 62 y 13. También tenemos a Libra, 43, 93 y 56. Tenemos a Scorpio. El 18, 36 y 89. Para los que se preguntan, se los puede jugar al revés. Para Sagitario tenemos el 85, 76 y el 24. Para Capricornio tenemos el 14, 12 y 05. Para Acuario sería el 62, 53 y 11. Para Pisces tenemos el 51, 78 y el 15. Estos serían todos los números. Les recuerdo que son tres números por cada signo del Zodíaco. Para todo el mes de enero del 2023. Estos numeritos para cada signo. Si les gustó el video, déjeme el me gusta. Déjeme el comentario. Comparta el video también. Le agradezco mucho a todos. Todos los que ven el video. A todos los que reaccionan positivamente con estos videos. De verdad, muchas gracias y agradecerle a todos. Ya somos 6,000 suscriptores. Gracias, muchas gracias. Y si llegó hasta aquí viendo este video. No se le olvide dejarme en los comentarios. Si usted es Aries, si es Tauro, si es Géminis, si es Cáncer, si es Leo, si es Virgo, si es Libra, si es Escorpio, si es Sagitario, si es Capricornio, si es Acuario o si es Pisces. Muchas gracias a todos, mucha suerte y hasta un próximo video.